Amor, amor, camino, camino de la felicidad Cantando, 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 cantando te vengo a tú a buscar ¿Por qué no soy un ángel para ti? Que me enamore cuando te vi Si fuera yo la brisa o fuera como el viento A todos gritaría que te quiero, te quiero Que tengas suerte yo deseo Que tengas suerte por el mundo Que tengas suerte si te veo Y si no puedo nunca verte Que tengas suerte, mucha suerte Tengo 17 años, que enfermedad, si, 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 si Cuando tenga 18 se me curará Tengo 17 años, que enfermedad, si, 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 si Cuando tenga 18 se me curará Acompáñame, que me llegues a querer Pon tu mano sobre mi mano Y a tu lado todo el mundo correré Ven conmigo, cierra los ojos Y en silencio, sin palabras Yo mil cosas te diré Yo no tengo sexo a ti Yo no soy mujer fatal Porque solamente soy Una buena chica, una chica más Pero yo quisiera que me vieras tú Más bonita Que ninguna Más bonita Que ninguna Más bonita Más bonita